Para descarcelados políticos, las nuevas sanciones a personalidades públicas es una evidencia más de que la comunidad internacional seguirá presionando y así lograr un país donde haya democracia. Entonces es un regocijo que el mundo internacionalmente nos estén diciendo a los que hemos estado en contra de este régimen que teníamos la razón, que hay violaciones de derechos humanos y que los autores no van a salir impunes de todas estas arbitrariedades. Chester Membreño, originario de Masaya, además manifestó que es de vital importancia de que todos los que demandan justicia se unan a la campaña Navidad sin presos políticos. Es totalmente necesario la libertad de todos los presos políticos, los 139. También la libertad del caso 19 de julio, la libertad del cachorrito, incluso de los reos comunes, porque muchos de los reos comunes de las cárceles de Nicaragua han sido condenados arbitrariamente por procesos amañados. El sistema judicial y jurídico y penitenciario de Nicaragua no es a partir del 18 de abril que viene cometiendo arbitrariedades, sino desde el inicio que este régimen comenzó a partidarizar y a politizar el sistema judicial de Nicaragua. Noticias 12, Teresa Reyes.